¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta celebración del 40 aniversario de la Asociación Gerontológica Costa Ricense. 40 años de existencia, hoy 14 de octubre y por supuesto muchísimas gracias por aceptar la invitación para acompañarnos porque hoy vamos a hacer reflexiones acerca de lo que significa la actividad de Ajeco por supuesto, de lo que significa el ser adulto mayor y lo que significa por supuesto una celebración en la que estamos felices de contar con ustedes hoy, aquí en este momento. Ajeco tiene 40 años de existir, hoy 14 de octubre en el mes precisamente en el que se celebra, se conmemora, se reflexiona acerca de la adultez mayor, queremos llevarles este regalo a ustedes y qué mejor, qué mejor que acompañados de este grupo maravilloso, fantástico, maravilloso y que nunca me canso de decir qué dicha que existe Gaviota. Maestro, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gustavo, un gran gusto. Maestros, ¿qué tal? ¿Cómo se sienten? Y hoy por supuesto es bueno que ustedes vean que todos estamos guardando las debidas distancias, aquí hoy estamos en esta celebración respetando todos los códigos y protocolos de seguridad. No me he podido ni acercar a darle un abrazo a mi querido y gran hermano Carlos. Tanta falta que nos hace Gustavo, pero bueno, vamos a respetar los lineamientos. Así es, así es. Para mantenernos todos mejor. ¿Qué le parece mi querido maestro, maestros? Si le damos o iniciamos dándole un abrazo maravilloso a todos los amigos y amigas que nos están escuchando hoy y empezamos con esa canción dedicada a todas esas mujeres que se llaman María. Adelante maestros. María, de mi guitarra embarazada de aramonías, brotó en la luz aquel poema que pretendía, que pretendía describir lo que sentía por ti, lo que sentía María. María, de serenada te vestí un día con día para llenarte el corazón de melodías. Si anochecías, si anochecías, me sonreías, si anochecías, María, María. Si no entendieras mi pasión, podría, podría gritarle a la sol que me moría. María, 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 cuando los ojos blancas margaritas, debes pensar que mienten las que no te digan que te amo, María. María, como he de hablarte de aquel fuego que hunde niña, sin darte cuenta mis ensueños que nos envolvías como añorando tu compañía, tu compañía, María. María, si me mirabas como un librón me leías, si me ignorabas era sal sobre una herida que me matabas, me enloquecías, me enloquecías, María, María, si no entendieras mi pasión, podría, podría gritarle a la sol que me moría. María, 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 cuando los ojos blancas margaritas, debes pensar que mienten las que no te digan que te amo, María. María, María, María. María, 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 cuando los ojos blancas margaritas, debes pensar que mienten las que no te digan que te amo, María, 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 María. Bienvenidos, bienvenidas a un vuelo musical en alas de gaviota. Que disfruten. Ana, te pienso y me pregunto ¿Dónde estás? Escríbame una frase y nada más Me basta una palabra Después de tanto tiempo Te extraño tanto Ana, Ana mía Llorándome sorprende el amanecer Y quiero tenerte junto a mí Tu silencio convertido en sonrisa Quimarme en el fuego de tu ardiente cariño Dile en tus ojos como el mágico el tiempo Siete ya en un momento, Ana Ana, Ana mía, realidad y fantasía Ana como un primer beso proibido Ana como esta cantilena Ana como un mar y arena Ana, Ana mía Mi pasión y mi poesía En mis besos tu deseo saldría Eres una extraña mía La razón de mi agonía Ana mía El tiempo pasado fue feliz ¿Por qué no lo podemos repetir? ¿Por qué no lo podemos repetir? Me muero por tenerte otra vez Quique Guzmán, la guitarra de Gaviota Tu silencio convertido en sonrisa Quimarme en el fuego de tu ardiente cariño Ver en tus ojos como el mágico el tiempo Siete ya en un momento, Ana Ana, Ana mía Realidad y fantasía Ana como un primer beso proibido Ana como esta cantilena Ana como un mar y arena Ana, Ana mía Mi pasión y mi poesía En mis besos tu deseo saldría Persona extraña mía La razón de mi agonía Ana, Ana mía Realidad y fantasía Ana como un primer beso proibido Ana como esta cantilena Ana como un mar y arena Ana, Ana mía Mi pasión y mi poesía En mis besos tu deseo saldría Persona extraña mía La razón de mi agonía Ana, Ana mía Realidad y fantasía Ana como un primer beso proibido Muchas gracias Vamos a continuar con una canción nueva Para que ustedes conozcan un poquito Del nuevo repertorio de Gaviota También canciones muy bonitas Esta la compuso Doménico Una canción que tiene una letra un poquito fuerte Un poquito triste Pero ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué hiciste esa canción así? ¿Sabes que yo? A mí me gusta tanto esa canción ¿Sí? Así como una nueva que vos hiciste Que ahora te voy a pedir que la cantemos Ok, ok Me gusta tanto que aquí la ando Ah, ok Sí, sí, sí Uno puede leerles por lo menos un par de estrofas Claro, aprovechemos para que Kike nos Hable un poquito de esta canción De esta canción de Doménico Dice Es otro día Y tú te vas con él Quisiera ya borrarte de mi piel Yo sé que no se debe prometer En tus palabras Yo volví a caer En todo lo que hago Yo te encuentro Y nunca apago este tormento De no tenerte aquí Sigue, sigue con tu vida Sigue mientras busco una salida Sé que debo perder Pero cuesta entender Que tú te vas con él Es otro día Y tú te vas con él Quisiera ya borrarte de mi piel Yo sé que no se debe prometer En tus palabras Yo volví a caer Y en todo lo que hago Yo te encuentro Y nunca apago este tormento De no tenerte aquí Sigue, sigue, sigue con tu vida Sigue mientras busco una salida Sé que debo perder Pero cuesta entender Que tú te vas con él Mañana sé que volverá a giove Pero la lluvia No logra rasconde Y en cada calle El rostro de persona Con cuavera que ya sona Donde te conocí Sigue, sigue, sigue con tu vida Sigue mientras busco una salida Sé que debo perder Pero cuesta entender Que tú te vas con él Y dale mis abrazos Tus sueños y los besos Ojos llenos de esperanza Porque la vida siempre avanza Pero si te vas con él Trata de no volver Sigue, sigue, sigue con tu vida Sigue mientras busco una salida Sé que debo perder Pero cuesta entender Que tú te vas con él Domenico, en vivo con Gaviota Bueno, vamos a continuar con una linda canción De Rodolfo Emilio Morales Compositor costarricense A ver si nos ayudan a cantar No deseo ni pensar No quiero ver el sol Sin tu presencia Me mata su esplendor Sin tu alegría No quiero ver su luz No anhelo ver clarear El nuevo día No puedo ver el mar Y su imponencia Me ahogo entre el disgusto Y la tristeza Me estilla al respirar Me hiere hasta el fulcor De las estrellas No deseo ni pensar Que me haces falta Que la vida escurrió Que se me escapa Me parece imposible Me parece imposible Que te vayas Y te lleves prendida Mi esperanza El golpe del reloj En el silencio Testigo del dolor De tu partida Seguí hablando de ti Esparciendo recuerdos Por la casa El sueño El sueño vendrá a mí Con su ternura Y beberé en su coma Mi cansancio Sediento esperaré Que borre con sus alas Tu recuerdo A ver si nos ayudan a cantar No deseo ni pensar Que me haces falta Que la vida escurrió Que se me escapa Me parece imposible Que te vayas Y te lleves prendida Mi esperanza No deseo ni pensar Que me haces falta No deseo ni pensar No deseo ni pensar Que me haces falta No deseo ni pensar Me parece imposible Que te vayas Y te lleves prendida Mi esperanza Que me haces falta No deseo ni pensar Que me haces falta No deseo ni pensar Momentos maravillosos Con Ana No deseo ni pensar No deseo ni pensar Que recuerdos Que momentos Ajeco está feliz De que ustedes Nos estén acompañando Hoy 14 de octubre En la celebración Del 40 aniversario De la Asociación Gerontológica Costarricense Queremos decirles Y recordarles Cosas muy importantes La asociación Esta asociación Gerontológica Está administrada Por una junta directiva Esta junta directiva Está presidida Por una presidenta En este caso concreto Y ella es Doña Johanna Fernández Gómez Que es la presidenta Junta directiva Que dicho sea de paso Trabaja ad honorem Trabajan Defendiendo Los derechos De las personas Adultas Mayores Esas personas Que a lo largo De su vida Han dado tanto Y que En este momento Maravilloso de sus vidas Espera que se respeten Sus derechos Y Ajeco Trabaja por eso Es una organización Sí No gubernamental Es muy importante Pero que se ha caracterizado Por defender Precisamente A las personas Adultas Mayores Su presidenta Tiene un mensaje Para usted Doña Johanna Adelante Esperamos su mensaje Muchas gracias Por acompañarnos En esta noche Tan especial Para Ajeco Esperamos Que estén Disfrutando De este hermoso Concierto En la sala De gaviota Sus canciones Nos traen Lindos recuerdos Y también Nos hacen bailar Ojalá que estén Compartiendo en familia A través de todas Las formas Que les permitan Estar unidos En esta celebración Que fue hecha Con mucho cariño Para las personas Adultas mayores Quisimos celebrar Con música Estos 40 años De logro De la mano De las personas Mayores Porque nuestro trabajo Encuentra sentido En cada una De las personas Que han hecho De Ajeco Su segunda casa Hoy no estamos Juntos físicamente Pero seguimos En comunicación Permanente Para alcanzar Las metas Que nos hemos Propuesto A pesar De las circunstancias Que vivimos Quiero hacer Un llamado A cada persona Mayor Que está viendo Esta transmisión Por favor Continúe Siendo activa Por un Luchando Por una vejez Con dignidad Defienda sus derechos Todos los días Y reitero Manténganse activa Las personas Adultas mayores Son valiosas Son capaces Y productivas Y tienen derecho A una vida plena Hagan valer Sus opiniones Y sus decisiones En sus familias Con sus amistades En su comunidad De parte De la Junta Directiva Y de todo El personal de Ajeco Agradecemos Que estén Hoy con nosotros Celebrando Estos 40 años De aniversario De nuestra organización Que siempre Va a tener Las puertas abiertas Para ustedes Sigamos Construyendo Una historia Compartida Muchas gracias Muchísimas gracias Doña Johanna Un mensaje importantísimo Y por supuesto Le recordamos a ustedes Quédense atentos Porque hoy Vamos a reflexionar Precisamente Acerca de todo Lo que significa Esta edad maravillosa Yo les llamo Adultos mejores Porque somos Los más grandes De la casa Somos los grandotes De la casa Los que hay que chinear Permanentemente Así es que Vamos a darnos Una vueltita Por los mejores temas De Costa Rica Esto se llama Costa Rica Baila y canta Adelante maestros En los ranchitos abiertos Bailan y se ven reír Cuatro chiquitas inditas De telire y de bri bri Mientras la gente de Cañas De Nandayura y Bolsón Se preparan una fiesta Con el vino de Coyol En la zona de Los Santos El Rosario y San Gabriel Hay tamalitos calientes Y arracache pa' comer Por el agua de Tucurrique Se pone bueno el fiestón Cuando están los mejiballes Con jarrete en el hoyón Costa Rica baila y canta Con alegría y pasión Y con unos buenos gritos Que salen del corazón Costa Rica baila y canta De la playa a la montaña Costa Rica baila y canta De la playa a la montaña Con el compás del calipso Se desborda el carnaval En Limón y Puerto Viejo En Matina y en Batán Una paila de chicharrones Se cocina en Puriscal Y una chiquilla preciosa De Tabarcia va a cantar En el parque de Sarcero Entre figuras de ciprés Baila un viejillo descalzo Que hasta vuela con los pies Y para besarle a la Virgen En Cartago y en Cachín Se cocina una olla carne Con Chayote y con Ampli Costa Rica baila y canta Con alegría y pasión Y con unos buenos gritos Que salen del corazón Costa Rica baila y canta De la playa a la montaña Costa Rica baila y canta De la playa a la montaña Por la llanura que eleva Imponente al Arenal Suena el himno de San Carlos Melodía tradicional O cuando vienen los santos Saludando a San Ramón Se pone alegre el gentío Con respeto y devoción En un salón de desampas Se deslizan sin parar Con brinquitos de swing Creollo todos salen a bailar Y por los campos de Heredia Y San Isidro el General Bailan y cantan los ticos A este terruño de paz Costa Rica baila y canta Con alegría y pasión Y con unos buenos gritos Que salen del corazón Costa Rica baila y canta De la playa a la montaña Costa Rica baila y canta De la playa a la montaña Del maestro Carlos Guzmán Costa Rica baila y canta Gracias Bueno y del maestro Carlos Guzmán También vamos a presentar Una canción Que hemos llevado siempre Donde nos inviten Y esta canción En el festival De los Pirineos Festival mundial Allá en Francia La convertimos O se convirtió En la canción oficial Del festival Del maestro Carlos Guzmán Acércate 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 Ven a bailar Como sin parar Dame esa magia que tiene tu boca para besar Y esa mirada feliz Y esa mirada feliz Que me invita a gozar Vamos a hacer un derroche Y nos vamos a parrandear Porque esa noche será Una fiesta total Acércate Que yo quiero sentir tu corazón Palmitando el papá De ese rico sabor Acércate Ven a bailar Y levantemos nuestros brazos De allá A bailar Con las palmas también Y también con los pies Y giramos Y giramos Y giramos Y giramos Y giramos Y acércate Ven a bailar Y levantemos nuestros brazos De allá Con las palmas Con las palmas también Y también con los pies Y giramos Y giramos Y giramos Y giramos Y giramos Y giramos Sin parar Acércate Canción oficial del Festival Mundial de los Pirineos, Francia Del maestro Carlos Guzmán Música hecha en Costa Rica Enspach Cielo de los Pirineos, Francia El F vueño de los Pirineos, Francia El F vueño de los Pirineos Música hecha en Costa Rica Cielo de los Pirineos, Francia Acércate, ven a bailar y levantemos nuestros brazos y empacar con las palmas también y también con los pies. Y giramos y giramos y giramos y giramos y giramos y acércate, ven a bailar, levantemos nuestros brazos y empacar con las palmas también y también con los pies. Y giramos y giramos y giramos y giramos sin parar. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias. También compositor costarricense, Frank Victory, se llama No Hacer Ni Pensar, no, perdón, no se llama No Hacer Ni Pensar, se llama ¿Dónde Encontraré? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo les puedo decir? Estoy seguro que ustedes allá en sus hogares están sintiendo lo que yo siento cada vez que escucho este himno nacional. Porque de verdad esto es un himno nacional. Don Carlos, porque cuando yo hablo de Soy Tico no le puedo decir Carlos, mi amigo. Tengo que decirle Don Carlos. Porque cuando las futuras generaciones, los nietos de los nietos de los nietos de los tataranietos, estén cantando Soy Tico, qué orgullo siento yo, por lo menos estoy seguro que ustedes sienten de estar a la par de la persona que lo compuso. Así es que desde sus hogares un aplauso para este maestro y por supuesto para este maravilloso grupo. Muchísimas gracias, muchas gracias. De verdad, nunca me cansaré, nunca, nunca, nunca. Es que se me pone la piel de gallina. Quiero contarles que Ajeco, Ajeco es una asociación que tiene distintos programas. Quiero mencionarles algunos de ellos para que ustedes tomen nota. Es importante que ustedes tomen nota de los programas que tiene Ajeco. Ajeco tiene programas en materia de sociales y de servicios en los que pueden participar personas mayores de 50 años. Pongan atención, por ejemplo, en participación social y redes tienen clubes en comunidades, programas de voluntariado, grupos artísticos, cineforo, concursos de literarios y de fotografía. En materia, por ejemplo, de gestión del aprendizaje y conocimiento tienen cursos virtuales especializados en tecnología, actividad física, idiomas, áreas artísticas, salud integral y piscina. Por ejemplo, en derechos humanos y proyección social tienen observatorios de derechos, comisiones locales para el trabajo municipal, línea de atención sociolegal y actividades virtuales gratuitas en vivo mediante Zoom, Facebook y YouTube. En el proyecto, por ejemplo, sigo vigente, que es muy, muy interesante, se brindan asesorías gratuitas para personas mayores de 45 años en búsqueda de empleo o con ideas productivas para emprender un negocio formal. Todo esto, ustedes pueden buscar la información y tomen nota, tomen nota ya. Tómenme un lapicero y apuntan a los teléfonos 25 42 45 00. 25 42 45 00. 25 42 45 01. O, por supuesto, ustedes nos ubican en Facebook, en AGECO CR. No hay duda. AGECO se consolida hace 40 años para romper mitos, para romper estereotipos, porque resulta que hay muchos mitos y muchos estereotipos que giran alrededor de la persona adulta mayor y hay que romper esos mitos. Así es que hoy estamos bailando, hoy estamos disfrutando, hoy estamos cantando, celebrando nuestro 40 aniversario con nada más y nada menos que el grupo Gaviota. Y siempre yo tengo una ilusión de poder contarle, hacerle un conteo, aunque no sea el conteo que debe ser musicalmente, pero yo le voy a hacer un conteo al maestro. Maestro. Que sean cuatro. Que sean cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Muchas gracias, señor director. Bueno, les decía que esta canción de Carlos Guzmán, de las más recientes, ¿verdad? A mí me encanta, me encanta la canción, su letra, su música. Me encanta la interpretación de Willy, es fenomenal. Y también, como me gusta tanto, aquí la tengo, la letra. Entonces, me gusta siempre que ustedes escuchen las primeras estrofas de esta canción tan bella de Carlos Guzmán. Cada vez que te vas. Cada vez que te vas, mis sueños palidecen. Cada vez que te vas, mi cielo se oscurece. Se acrecientan todos mis temores. Se disuelven mis ilusiones. Quiero tener más cerca tu voz, más cerca tu piel, más cerca tu amor. Cada vez que te vas, mis penas aparecen. Cada vez que te vas, mis plantas no florecen. Me refugio en todas mis canciones, mis creencias y mis oraciones. Ya no tengo más consuelo, nada es cierto, nada es bello. Solo quiero estar, solo quiero estar cerca de ti, cada vez que te vas. De Carlos Guzmán. Cada vez que te vas, mis sueños palidecen. Cada vez que te vas, mi cielo se oscurece Se acrecientan todos mis temores Se disuelven mis ilusiones Quiero tener más cerca tu voz Más cerca tu piel Más cerca tu amor Quiero tener más cerca tu voz Más cerca tu piel Más cerca tu amor Cada vez que te vas Mis penas aparecen Cada vez que te vas Mis plantas no florecen Me refugio en todas mis canciones Mis creencias y mis oraciones Ya no tengo más consuelo Nada es cierto, nada es bello Solo quiero estar cerca de ti Quiero tener más cerca tu voz Más cerca tu piel Más cerca tu amor Quiero tener más cerca tu voz Más cerca tu piel Más cerca tu amor Quiero tener más cerca tu voz Más cerca tu piel Más cerca tu amor Quiero tener más cerca tu amor Más cerca tu amor Más cerca tu amor Más cerca tu amor Quiero tener más cerca tu amor Más cerca tu piel Más cerca tu amor Más cerca tu amor Y ahora tenemos aquí Un italiano con nosotros Para podernos darnos Esos gustitos de vez en cuando De cantar música italiana Cuando estuvo Claudio Bayoni En Costa Rica Tuvimos la gran oportunidad Domenico y este servidor De cantar a dúo con él Y ahora recordando Esos lindos momentos que vivimos Le queremos dedicar a todos ustedes Una bella canción De Claudio Bayoni En la interpretación Del italiano de Gaviota Domenico Ferri Quella sua maglietta fina Tanto stretta al punto Sera e d'estate Mare giochi ne fate La paura e la voglia Di essere nudi Un bacio a bocca salate Un fuoco a quattro risate Far l'amore Ti amo davvero Ti amo davvero Ti amo lo giuro Ti amo Ti amo Ti amo davvero E lei E lei tutta ad un tratto Non mi parlava Ma lei si leggeva Chiaro, chiaro Che soffriva Ed io Io non ho mai capito niente Solamente adesso Adesso che voglio un piccolo grande amore Adesso che Saprei cosa dire Adesso che Saprei cosa fare Adesso che Voglio un piccolo grande amore En aquel encuentro extraño Hasta un medio sabe Que la habría reconocido Me decía Non vales nada Pero io una cosa si Jamas lo he creído Larga carreras ansiosas Estrellas caídas Manos sempre curiosas De cose prohibite Es la cancion mal cantada Gritando Nando pergris Que llega antes al muro No estoy tan seguro Si te amo davvero No estoy, no estoy tan seguro Y es que de repente no hablaba Ma serene Ma serene E era claro, claro Che soffria E io Io non lo sé Quanto è llorato Solamente ora Mesto io Non do Quanto è l'alto Quanto è l'alto Quanto è l'alto Me falta morir este pequeño gran amor Ahora que se lo quedo así Ahora que se lo quedo así Ahora que creer un pequeño gran amor Música La aurora a su sol va pintando Al mundo cubierto de azul Despierto es otra mañana Alegre lo mismo que tú Hay un ruiseñor que me canta Y un perro se oye gemir Y es otra mañana que nace Y nace mi vida en ti Y también tú en la mañana Un sol refleja en mi mirada Si tú no estás Es tu noche Donde tú estás El amor Y junto a la iglesia Yo paso No entro Pues sé Que me quede para ti Si tú no entro Es tú no entro Donde tú no entro Donde tú estás Allí El amor El amor Ustedes Donde tú no entro La gente Y la gente ¿Por qué no? El tema del derecho A la seguridad social A la no violencia A la recreación Y en definitiva A la igualdad Y a la no discriminación De eso estamos hablando De eso De eso de lo que estamos hablando A la hora de decir Son derechos humanos De las personas Adultas Mayores Adultas Mejores Y Me gustaría invitar En este momento Al gerente general De Ajeco Para que se dirija A ustedes En un mensaje En esta celebración Del 40 aniversario Él es don Fabián Trejos Cascante Don Fabián Venga por acá Por eso es que Estamos enmascarados Quédese usted ahí Yo me quedo por aquí Y las cámaras son suyas Adelante Don Fabián Muy buenas noches Realmente La estamos pasando Muy bien Ha sido maravilloso Esta celebración De este 40 aniversario De Ajeco Un cordial saludo A todas las personas Que nos están viendo En este momento Y un fraternal Abrazo Deseando Que se encuentren Muy bien Y que estén Muy bendecidos Porque realmente Esta actividad Ha sido extraordinaria Para Ajeco Es un orgullo Celebrar Este 40 aniversario Porque han sido 40 años De sembrar Semillas De ilusión De esperanza De creer Que sí es posible Que en nuestra sociedad Se cambie Se cambie La forma De tratar A las personas Adultas mayores De que es posible Que las personas Adultas mayores Puedan tener Un mejor bienestar Son 40 años Son 40 años Que hemos recorrido El país Visitando comunidades Trabajando con grupos Organizados De personas Adultas mayores Acompañando a los líderes De esos grupos Y realmente Eso nos llena El corazón De orgullo De satisfacción Porque También Nos damos cuenta Y estamos recogiendo La cosecha De todo ese Gran esfuerzo Porque Uno En el desplazamiento Por las ciudades Por las comunidades Nota Cómo Se ha dado un cambio En nuestra sociedad Pero también Hay mucho por hacer Porque Se llena Indignación Uno Cuando Aparecen casos De agresión Y de violación De los derechos A personas Adultas mayores Nos queda entonces Mucho más Mucho más esfuerzo Que dedicar Para seguir Transformando Esta sociedad Y convocamos También A muchas otras Personas Para que se integren Para que trabajen En beneficio De las personas Adultas mayores Hoy Deseamos rendir Un gran Agradecimiento A todas Aquellas personas Que han sido Parte Durante estos 40 años Que han A nivel De la junta Directiva Por ejemplo Las diferentes Juntas directivas Que ha tenido Ajeco Donde son personas Que han trabajado De manera Desinteresada Con una gran Visión De poder Desarrollar Una organización Que le aporte Al país Y especialmente A las personas Mayores Estamos También Agradeciendo A todos Los compañeros Colaboradores A los que Están hoy Con nosotros Y a los que Han pasado Por la organización Porque Gracias a ellos Ajeco Es lo que Tenemos En este momento A ese aporte Profesional A esas ideas A esa creatividad Para desarrollar Programas Novedosos Innovadores Para la sociedad Costarricense Y por supuesto Que el mayor Agradecimiento A todas las personas Mayores Que han confiado En Ajeco Que nos han ayudado Porque Ajeco Somos todos Esa junta Directiva Los colaboradores Y todas las personas Adultas mayores Con las que Interactuamos Esa es la casa De las personas Mayores En este país Y deseamos Que Nos sigan Apoyando Que nos sigan Colaborando Que sigan Participando De todas las actividades Que desarrollamos Para Que podamos Hacer crecer Aún más Esta organización Los tiempos Se han puesto Difíciles Pero Estamos Comprometidos Con desarrollar Programas nuevos Nuevas ideas Y en medio De toda esta situación Que estamos viviendo Seguimos luchando Para que Las personas Adultas mayores Ejercan Sus derechos Los defiendan Y puedan Vivir Con dignidad Muchísimas gracias Y sigan Y sigan Disfrutando Todavía Queda un poco Más de fiesta Y que la pasen Muy muy bien Guiajeco Está con ustedes Muchísimas gracias Don Fabián Nos despedimos Por supuesto Un abrazo De nuestra parte Un abrazo De parte De todos Los amigos Y amigas Que nos están Escuchando Viendo hoy 14 de octubre En esta celebración Muchísimas gracias Don Fabián Nosotros por supuesto Continuamos aquí Felices Porque estamos seguros Que ustedes Están disfrutando La están pasando bien Han cantado Han bailado Han recordado Grandes momentos Porque siempre Que se vuela En alas de gaviota Hay un amor Que llega Hay un amor Que se va Posiblemente Pero después regresa En fin El amor El amor Como tema Siempre Y por supuesto Ustedes En sus hogares Recuerden Ajeco Está para romper mitos Para romper De alguna manera Con ese tipo De prejuicios Que hay alrededor De la persona Adulta mejor Maestro Tenemos más música Claro que sí Vamos a A tocar algo nuevo Una canción movidita Que es una mezcla De música pop Con música típica Costarricense Así que vamos a ver Cómo suena Entonces prepárense Listos para bailar Yo simplemente Hago mutis Por el foro Porque aquí La cosa se pone alegre Adelante maestro Donde estarás Donde estarás Donde estarás Te busco por la tierra, te busco por el mar Te busco por el aire, te busco sin cesar Quiero tenerte cerca, no quiero un encuentro virtual ¿Dónde estarás? Cara bonita ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cara bonita ¿Dónde estarás? Pregunto a tus amigos, visito el mismo bar Te busco en las esquinas, en cada vuelo y para Quisiera tenerte cerca, no quiero un encuentro virtual ¿Dónde estarás? Cara bonita Pregunto a tus amigos, visito el mismo bar Te busco en las esquinas, en cada vuelo y para Quisiera tenerte cerca, no quiero un encuentro virtual ¿Dónde estarás? 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 Pregunto a tus amigos, visito el mismo bar Pregunto a tus amigos, visito el mismo bar Pregunto a tus amigos, visito el mismo bar Te busco en las esquinas, en cada vuelo y para Quisiera tenerte cerca, no quiero un encuentro virtual Quiero tenerte cerca, carita linda, linda, buscarte sin cesar Besarte, abrazarte, tomarte en mis brazos Por todas cosas ricas, llevarte a pasear Prometo que si vuelves yo seré tan feliz Te juro que bailo un tapito y un swing Vos sos mi vida, vos sos mi razón Por vos de seguro me entrego en amor ¿Dónde estarás? Con esto no hay ganas al mundo Dime, ¿tú qué harás? Siento tu mano, me siento seguro Dime, ¿dónde estarás? Quiero perderte en un solo segundo Dime, ¿tú qué harás? Te estoy buscando, tú eres mi refugio ¿Dónde estarás? Cara bonita ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cara bonita ¿Dónde estarás? Te busco por la tierra, te busco por el mar Te busco por el aire, te busco sin cesar Quiero tenerte cerca, no quiero un encuentro virtual ¿Dónde estarás? Cara bonita ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cara bonita ¿Dónde estarás? Te pregunto a tus amigos, me siento en mi modal Te busco en las esquinas, en cada boulevard Quisiera tenerte cerca, no quiero un encuentro virtual ¿Dónde estarás? ¡Dónde estarás? ¡Dónde estarás! ¡Dónde estarás! ¡Dónde estarás! por las personas adultas mayores, por esas personas maravillosas por los grandes de la casa cantemos cumpleaños adelante maestro cuando usted diga cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños a ECO cumpleaños feliz felicidades a ECO y por supuesto este aplauso grande para ustedes maestro, una vez más ha sido un honor, un honor contar con ustedes y estoy seguro que para ustedes que han estado acompañándonos ha sido un placer recibirlo nuevamente en nuestros hogares igualmente de verdad que ha sido un gran gusto hacer música para todos ustedes en esta importantísima celebración, muchas gracias a vos Gustavo por esas palabras tan lindas que elogian a Gaviota y a nuestra trayectoria nos sentimos de verdad muy honrados y cada vez que nos toca ser presentados por una persona con tanta capacidad para comunicación con el público de verdad que nos hace sentir muy bien muchísimas gracias y a ustedes en sus hogares hasta pronto estamos seguros que dentro de 40 años vamos a seguir cantando va a celebrar los 80 nos vemos hasta pronto Costa Rica hasta pronto amigos gracias por estar con nosotros que la pasen bien que vas a hacer esta noche yo pienso que podrás dejar a un lado todo mi compañera serás mis sueños de esta noche podremos inventar el frío en las estrellas provocan provocan siempre algo más esta noche es fantasía es la luna amiga mía también falta sentir yo compañía al salir de la ciudad hallaremos soledad y no bastará una noche completa las horas enteras para amar y no bastará pero quiero saber si nos vamos ahora qué vas a hacer esta noche te invito a ser feliz guiemos guiemos a la luna la luna y me le doy qué vas a hacer esta noche guiemos La noche es una pazzia, pero la luna es mi amiga, dentro este sueño de portarle via. No me parece verdad, pero parece una otra ciudad. En Uva estará, una noche completa al sol y sin ver a Spana. En Uva estará, pero quiero saber si nos vamos ahora. ¿Qué vas a hacer esta noche? Te invito a ser feliz. Iremos a la luna, la ruta y la luna. ¿Qué vas a hacer esta noche? Te invito a ser feliz. Iremos a la luna, pero quiero saber si nos vamos ahora. ¿Qué vas a hacer esta noche? Ya no me pregunto más. Yo sé que habrá más noches, pero ya amanecido en la luna la apagas. Ella es la persona más querida, ella es el sueño de mi vida. Ella es mi gran amor, ella es mi corazón, ella es todo lo que quiero yo. Cuando me despierto es lo primero, es lo último cuando me duermo. Ella siempre vive en mí, ella es príncipe y fin. Que viera yo por tenerla junto a mí. Pero con ella, ya sé que es imposible. ¿Qué va a sentir por mí si ella es insensible? Ella tiene hielo en las manos y un corazón de palo que no aprendí a amar. Y es que con ella, mi amor ha sido en vano, me estoy quedando vacío y solitario. Y ella, poco hace por salvarme, parece no importarle quién la quiera así. Ella tiene hielo en las manos y un corazón de palo que no aprendí a amar. Gracias, cuídense mucho, nos vemos.